En las carreteras no, ha estado todo muy tranquilo, incluso pues hay Guardia Nacional en diferentes puntos de la carretera de aquí a Reynosa y de Reynosa del 30 para allá pues está la de Monterrey, ¿verdad? También, no, no, está muy segura, la de Victoria pues también muy segura. En ese sentido estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Ahorita lo malo que le ha afectado es el COVID? Pues sí, porque por la causa del COVID muchas compañías no están trabajando al 100%, no tienen todos los productos.